Hoy tiene este aspecto casi idéntico al de hace 100 años, cuando se inauguró con un espectáculo de variedades que incluía cupletistas. Estaba justo donde acababa la ciudad y pronto se convirtió en su faro cultural, sobre todo tras la llegada de la calefacción a vapor. Eso permitió ampliar sus horarios y su programación. El Orfeón Donostiarra lo eligió como sede. Hubo conciertos, zarzuelas, hasta mítines políticos, pero los guipuzcoanos lo recuerdan sobre todo por su cine. Mi madre nos llevaba allí, nos entregaba, entre comillas, al acomodador. El cine se cerró en 1982. Aguantó como sede de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, pero siete años después se vació y así sigue. Este es su aspecto actual, el vestíbulo, los palcos... Así está el patio de butacas y así estaba entonces. Los espectáculos se han perdido en un montón de cajas y embalajes. Lo que sí perdura es una arquitectura que lo sigue haciendo único. De hormigón, de metálico, de formas... Ahora no hay ese tipo de edificios. El interior es igualmente reconocible con un valor arquitectónico altísimo. Pero todo eso se puede perder ahora. El edificio puede desaparecer en cualquier momento. La empresa propietaria, que no ha querido hablar del tema, quiere tirarlo para convertirlo en un hotel. Dicen que el edificio está en situación de ruina y que puede originar desprendimientos. Por eso lo cubre una red. En realidad obedece a la estrategia de la propiedad. Hace cuatro meses que se colocó y no se ha desprendido absolutamente nada. Desde el ayuntamiento aprueban la idea de hacer un hotel, pero han puesto límites. No se pueden tocar la cúpula y el chaflán. El resto, salvo algunos detalles de las fachadas, se puede derribar para hacer el hotel. Por eso el principal organismo que asesora a la UNESCO ha salido al rescate. Ha exigido al gobierno vasco que le otorgue la máxima protección y se conserve así todo, el interior y el exterior. Nos han prometido que van a calificarlo como bien de interés cultural. El edificio se salva. Sería la salvación del cine más antiguo de España. Una joya que ya forma parte del corazón de San Sebastián. Súbetelo.